¿Qué onda? El día de hoy vamos a ir a un lugar que se llama La Taza, ¿sí verdad? La Taza de Toxin, está para la carretera de Cuatro Caminos y la que nos va a llevar es Diana, ¿cómo estás Diana? Ella es Diana Panini, ella es artista de uñas, ¿y de qué más? Soy cocinera y técnico en uñas, ¿sí? Por aquí les voy a poner sus datos para que la contacten, para que vean sus trabajos, para que la apoyen también. Y bueno, ya llegamos aquí a Paso Real, ese se llama el lugar. Igual aquí pueden preguntarle a las personas cómo se llega y para que les den referencias. Nosotros ya sabemos, bueno, Diana es la que sabe llegar, yo no, pero pueden pedir referencias aquí en Paso Real. Miren, ya estamos aquí en el kiosquito, es como el centro. Y como referencia o como dato, compren las cosas aquí en este lugar o en los alrededores, porque para allá pues ya no hay tienditas. Y también está padre porque aquí en esta parte, pues miren, allá de aquel lado, esta parte que está aquí, es un puestecito donde venden bebidas preparadas. En la entrada también hay otro, hay como dos o tres lugares donde venden ya ese tipo de bebidas preparadas, que es algo como muy, no sé si decir típico, pero es algo como muy característico de aquí. Y miren, ahí es la tiendita, está aquí en la esquina, esta parte de aquí. Entonces, para que también apoyen el comercio local cuando vengan y pues sobre todo disfruten, la verdad, de estos lugares. Sean precavidos, vénganse con cuidado. Y como pueden saber si ya llegaron a San Pedro Toxin o ya están cerca de la taza, por esto. Hay un letrero que está muy bonito, ahorita les voy a hacer unas tomas. Y justamente a un ladito del letrero hay otro letrero que, si no mal leo, dice manantial la taza y hay un camino. Aquí está. Y bueno, otra cosa que está muy interesante de este letrero, bueno, a mí se me hace muy interesante, es de que están pintadas y tiene muchos detalles. Por ejemplo, miren, aquí en esta letra, ahí tiene lo que es la plaza de toros, tiene una iglesia o una catedral, tiene algunas aves, algunos felinos. Entonces es algo que la verdad está muy padre de ver, de venirse a tomar unas fotos y de pues valorar lo que tenemos aquí en nuestros alrededores, lo que tenemos aquí en Jalisco. Suscríbanse a mi canal, si les gusta compartan, si no, pues no lo compartan. Y pues por aquí les voy a estar poniendo mis enlaces. Pero dense cuenta, vean que hay muchos lugares que visitar, que recorrer. Digo, ya estoy emocionado y todavía ni llego. Pero la verdad es que el hecho de ver estas letras está padre, hay que valorar, hay que apreciar este tipo de arte, este tipo de cosas, que la verdad están muy bonitas. Pues bueno, aquí estamos afuera del ejido y me acabo de encontrar con algo que es muy interesante, que es esta parte que está aquí. Algunos la conocerán, algunos otros no. Ahorita les voy a hacer igual unas tomas, pero les voy a platicar un poquito de lo que a mí me han platicado. Esta parte de aquí, esta piedra se llama trapiche, si no mal recuerdo. Y esto era utilizado hace muchos años. Lo que pasaba era que con esto era con lo que molían la caña. Entonces era como una rueda, ponían el trapiche, ponían un buey o algún animal de carga. Y entonces daba vueltas y esto lo que hacía era que giraba y era lo que iba moliendo la caña para sacarle el jugo. Esto es completamente de piedra. O sea, vean lo grueso que está. Casi mi brazo. Y está muy interesante porque son de las cosas que ya casi no se encuentran. Y pues bueno, como les decía, pueden apoyar el comercio local. Llegamos aquí a un pequeño restaurancito que se llama La Curva de San Pedro. Miren este que está aquí. Y está muy cerca de aquí de llegar a La Taza. Entonces igual pueden llegar ahí a San Pedro. Pueden llegar aquí. Pueden apoyar el comercio local. Nosotros vamos a comprar algo aquí. Pero hay otros lugares donde pueden también comprar de comer. Entonces les paso este dato, les paso la información. Por si gustan también apoyar el comercio. Por si se les olvidó comprar comida, les faltó algo. Pues aquí hay lugares a los que pueden llegar. Miren, es este lugar. Sale y les repito, está muy cerca. Está de hecho a un lado de llegar ahí a La Taza. Entonces para que lo tomen en cuenta también. ¡Gracias! 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 De verdad que los invito a que vengan y miren, esta es una de las bebidas que preparan aquí, que es granada, agua de granada con mezcal. Se la recomiendo bastante, de verdad que está muy, muy, muy buena. Salud. ¡Riquísima! Pues bueno, ya vamos para allá. Vamos, vamos caminando. El día de hoy estaba cerrado el día que nosotros venimos, pero no hubo ningún problema. La verdad es de que nosotros pedimos permiso, pedimos información. nos autorizaron y pues ya vamos para allá nos tocó ir caminando es un pedacito según yo si verdad? mas o menos ok y pues como pueden ver la gente es muy amable muy amistosa entonces para quienes gusten venir de igual manera si les toca que este cerrado pueden regresarse y pueden pedir información igual si se les olvido algo comprar pues ahí compra y pues ya llegamos siempre traiganse galletas dulces y cosas de esas yo te les voy a dar un tour a chido el lugar más que venimos con todas las cosas cargando va casi pero si llévense galletitas y cositas de esas pues venimos por uno de los caminitos tiene mi acompañante y pues hay varios lugares a los que se puede recorrer la verdad es de que está muy padre está muy atractivo de verdad vengan a conocerlo disfrutenlo las cosas naturales que tenemos a nuestros alrededores lo que tenemos aquí en Jalisco de verdad que es bonito es padre no sé que tanto más les puedo comentar o explicar tienen que verlo tienen que experimentarlo tienen que conocerlo tienen que vivirlo de verdad que anímense a hacer las cosas acuérdense que nada más tenemos una vida así que no se ocupa tanto dinero tampoco la verdad no se ocupa una millonada pero anímense arriesguense disfruten la vida disfruten el tipo de cosas que tenemos aquí la naturaleza lo que nos ofrece para que cuando pasen los años que wey una chachalaca dos chachalacas a ver si no las voy a alcanzar a grabar a ver si las veo espérame tantito esa que está ahí es una chachalaca anda una parejita de chachalacas las chachalacas son como unas gallinas un poquito más grandes y pues las plumas las tienen de colores unos colores como marrones así que nos tocó nos tocó ver unas chachalacas otra cosa de la que también les quiero comentar acerca de este lugar es de que hay árboles hay flora que es endémica de aquí de este mismo lugar y hay letreros en ciertos árboles en ciertos puntos donde trae una breve reseña de lo que es y de su nombre entonces la verdad es de que es un lugar donde donde se puede conocer se puede explorar cuiden mucho la naturaleza pero disfruten este tipo de lugares de verdad que es muy es muy bonito está muy padre y son cosas que les repito son endémicas de aquí entonces vengan conozcan de verdad está muy interesante está muy padre a ver Diana explícanos que hay aquí se llama bosque y galería porque hay un montón de especies diferentes en un solo lugar aparte de que hay un cauce de agua hay hay mucha vegetación tanto como de árboles vegetación secundaria que viene de la parte de abajo este y pues por ende está verde por el yacimiento de agua y está en buenas condiciones ahorita está un poquito seco porque es tiempo de secas pero normalmente cuando es tiempo de lluvia todo está bien verde y hay mucha más vegetación y animales en el área pero ahí está está bonito pero está más bonito cuando llueve pues ahí está el dato sale siempre hay algo nuevo que aprender y pues aquí ella es la que me está compartiendo la información esta es una pequeña piletita créanme que verlo en vivo es otro rollo ahorita les voy a hacer unas tomas para que la vean pero créanme que verlas en vivo es totalmente como les explico es otro rollo la verdad es increíble que la naturaleza tenga este tipo de cosas que la naturaleza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué onda? ¿Cómo andan? El día de hoy no me gustó. ¿Qué? 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 Gracias.